Mi nombre es Camilo Dávila de Cali, soy un tripulante de misión MINTIT 2022 elegidos para triunfar. Lo que más me motiva a ser parte de esta iniciativa del gobierno del Ministerio de las TIT fue básicamente todo lo de la economía naranja y ser parte de la revolución industrial y una de las áreas que más está teniendo auge es el área de programación. Cualquier persona puede aprender a programar independientemente de su edad o su experiencia laboral. Toda la parte de programación está cogiendo una hoja impresionante, no solamente en empresas de tecnología sino en cualquier tipo de empresa y las aplicaciones son enormes. Lo que yo más les recomiendo a las personas que se van a inscribir en este gran programa, en esta iniciativa del gobierno, básicamente es que sean muy organizados con su tiempo. Yo he conocido muchas personas que están haciendo otros estudios o que también están trabajando y la idea es organizarse, sacarle tiempo a tiempo como dicen por allí. Actualmente vivo con mi mamá en Jamundí y estoy dedicado la gran mayoría del tiempo a misión MINTIT 2022, aprendiendo mucho la parte de programación y también no solamente con las clases sincrónicas sino también asincrónicas y también investigando por mi propia cuenta. La idea básicamente a futuro con esto es conseguir un trabajo usando teletrabajo, ya que hay muchas oportunidades no solamente acá en Colombia sino a nivel mundial donde están necesitando programadores y hay un déficit de estos.